Tres japoneses Joder, ya tres japoneses Sentiré que todos estos tres si no se mal Como raro así Toma El tachazo que se te tiene con su voz sin broma El tachazo que se te tiene con su voz sin broma Aquí en la calle hay compañeros que están Aquí en Nono El tachazo Los ámbulos de Ligabón El tachazo que se te ha definido En la calle hay un ritmo El tachazo que se te ha definido En la calle hay un rato El tachazo que se te ha definido Gracias. No sé, que cop, me he tratado de frente, me he tratado por igual, a ti. El Ferracma si fuos un... De frente, he volgut a la feia de feia. Crec que sí. I, 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 I... Quien no me ha donat tu, era el Don Pot, però... el vaig lligut per de net sangra d'escoltar a la cama. Vinga, té una fava, que és israelí, tu, com pot. Vam a dir, vaya fava, que em va per jo. ¡Viva! ¡Viva! Se li fa un último cipollas, pues...